Después de vivir la jornada de oración por la paz, que nos unió en un mismo deseo de paz y justicia, nos sentimos inspirados en Jesucristo, que camina con nosotros a favorecer espacios de diálogo plural, crítico y propositivo, que permitan avanzar en la construcción de paz. Seamos una iglesia de oración y acción. Invitamos a todo el pueblo de México a sumarse a estas cuatro iniciativas. Jornadas de oración mensual. Cada tercer domingo del mes se realizará una intención especial. Conversatorios por la paz. Desde las parroquias y movimientos laicales, invitamos a dialogar sobre las preocupaciones cotidianas que atentan contra la paz. Diálogos por la justicia y la reconciliación para la paz. Hacemos un llamado a las iglesias, universidades, empresarios, organizaciones sociales, gobiernos, asambleas vecinales o colectivos juveniles a realizar foros encaminados a construir la paz. En la sección enciende la luz por México y escribe el nombre de un familiar o conocido que fue desaparecido o asesinado, narrando su historia con la esperanza de resignificar el dolor en vida y justicia para México. A la vida consagrada contemplativa de varones y mujeres, pedimos que adopten estos rostros en su oración comunitaria diariamente por el resto del año. Con estas acciones nos preparamos para el primer encuentro nacional que integre la diversidad de actores sociales, políticos y económicos para dialogar sobre las transformaciones que México necesita para construir la paz y la creación de una red nacional de paz que articule las instancias, fortalezca las capacidades locales y construya una agenda nacional para mejorar el sistema de justicia y avanzar en una seguridad ciudadana, iniciativas que serán acompañadas por expertos nacionales e internacionales. Como Iglesia Católica, de la mano de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, te invitamos a contemplar un itinerario de oración, conversación y discernimiento local y nacional que busque promover la participación de todo México para mejorar el sistema de justicia, las estrategias de seguridad y así poner las bases para la paz que tanto anhelamos.